Bienvenidos, soy Almudena y hoy te muestro de forma rápida cómo puedes colocar una imagen al lado de un texto en Word. Voy a comenzar insertando la imagen en cualquier parte del documento. Voy a la pestaña Insertar, Imágenes desde este dispositivo y en esta carpeta voy a elegir una imagen, por ejemplo esta. Clico en Insertar y se ha colocado aquí. Lo que quiero es que la imagen se muestre al lado del texto, así que solo tienes que desplegar aquí en las opciones de diseño y elegir la opción de cuadrado. De esta forma podrás mover la imagen libremente. Voy a reducir también su tamaño y como ves al reducirlo ya queda la imagen al lado del texto. Puedo moverla más a la izquierda, más a la derecha, por ejemplo puedo colocarla aquí y ya estaría. Incluso puedo moverla al otro lado, solo tengo que arrastrar hasta aquí y ya tendría la imagen al lado del texto. En estas opciones también puedes establecer si quieres que la imagen se mueva con el texto es decir, al añadir texto la imagen se iría moviendo hacia abajo o si quieres ajustar posición en la página. Con esta opción seleccionada, aunque añadas texto en la parte superior la imagen siempre estará en esta misma posición. Si quieres aprender más sobre Word aquí te dejo la lista de reproducción completa. Dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.